Las tres familias más poderosas del mundo. Estoy casi seguro de que no conoces la última y, sin embargo, te sorprenderá. En el número 3, probablemente la más conocida, la familia Rothschild. La familia Rothschild es una familia judía-alemana. Hizo fortuna en la banca en el siglo XVIII. La familia se expandió a nivel internacional y hoy en día controla las instituciones financieras mundiales. Actualmente, tiene un valor de 2.000 mil millones de dólares. En el número 2, los Rockefeller. Son la familia más poderosa de los Estados Unidos. Han tomado el control de las principales industrias, las finanzas e incluso la política. En la actualidad, su valor supera los 3.000 mil millones de dólares. Su fundador, John Rockefeller, fue durante mucho tiempo el hombre más rico del mundo. En el número 1, los Windsor. La familia Windsor es la familia real del Reino Unido. Controla la mayor parte del territorio británico. Ejercen una influencia total en la política británica, manteniendo un papel ceremonial. Controlan estados y palacios en todas las naciones.